La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra Sesión de Junta Solemne y Pública, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la clase de correspondiente el justísimo señor profesor don José Antonio Lorente Acosta. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el señor presentador del conferenciante. Tiene la palabra la secretaria general y la justísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para dar lectura al acta. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada por esta academia el 22 de junio de 2021, recogida en el acta número 368, se aprobó el ingreso como académico en la clase de correspondiente del señor profesor don José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense, una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín oficial de la provincia, según establecen los estatutos y el reglamento de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para hoy viernes 12 de diciembre de 2022, siendo el título de su discurso de toma de posesión Historia y ADN. Será presentado por el excelentísimo señor profesor don Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 15 de noviembre de 1994, de todo lo cual, como secretaria general, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. El señor profesor Lorente Acosta puede subir al estrado y tomar asiento. Tiene la palabra el profesor Campos Muñoz para presentar al recipiendario. Con la venia, señor presidente, señores académicos, señoras y señores. Constituye para mí una profunda satisfacción estar de nuevo en San Fernando y participar en un acto de la Academia de San Romualdo, a la que me incorporé como académico correspondiente, viviendo ya en Granada en 1982, hace exactamente 40 años. Fue por aquel entonces, recién llegado a Granada como joven catedrático de Histología, cuando conocí a quien era en aquel tiempo un brillante estudiante de medicina, José Antonio Lorente Acosta. Fueron apenas unas semanas de curso, porque mi llegada a Granada fue en abril de 1981, cuando José Antonio cursaba segundo curso de medicina. Pero en el curso siguiente, el mismo apellido se repetía con otro brillante alumno, en este caso era el de su hermano Miguel Lorente Acosta, que, al igual que José Antonio, goza de un excelente prestigio nacional e internacional en el campo de la medicina legal y la medicina del trabajo. Como es lógico, seguí con atención e interés la evolución de ambos hermanos en sus años de facultad y he seguido, posteriormente, toda su trayectoria. Créanme, si les digo, que nada produce más satisfacción a un profesor que ver, yo diría que contemplar, el progreso de aquellos alumnos que uno ha conocido cuando eran solo meros proyectos. Y, sobre todo, de aquellos alumnos en los que uno vislumbra presuntas potencialidades. A modo de ejemplo, les contaré una anécdota que dice mucho sobre este tipo de alumnos y que me ocurrió precisamente con su hermano Miguel. Suelo habitualmente decirle a los alumnos que tienen que irse lejos, que viajar, que abrir sus mentes, que moverse. En el verano del 82 recibo una postal desde Laponia que me decía somos sus alumnos Miguel Lorente y Manuel Bravo. Los dos son hoy profesores universitarios muy brillantes. Y le hemos hecho caso. Nos hemos ido muy lejos. Estamos en Laponia y le enviamos un afectuoso saludo. Bueno, es evidente que esto no es normal y que esto lo hacen alumnos que tienen esa disposición a tener ese tipo de voluntad superativa que marca mucho a veces a los alumnos desde las primeras etapas de su formación. Es evidente que en el desarrollo de cualquier ser humano la genética juega un papel importante. Y así lo demostraban ya ambos hermanos Lorente cuando eran estudiantes de medicina. Pero ello se reforzó aún más para mí cuando muchos años más tarde tuve la oportunidad de conocer a su padre, el doctor Miguel Lorente, recientemente fallecido. Un médico de familia ejemplar de Olula del Río, en Almería, tierra natal de los Lorentes. Que fue el primero en ocupar un sillón de medicina de familia en una Real Academia de Medicina, en concreto en la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental con sede en Granada. Academia que tuve el honor de presidir durante varios años. Necesitaba un maestro y me decidí a buscarlo. Esto es lo que escribe, tras acabar medicina, el joven y luego gran histólogo Don Pío del Río Ortega antes de acercarse a Cajal para ser su discípulo. Pues bien, con los antecedentes de inteligencia, voluntad y disposición, fruto de la genética y sin duda de la educación recibida, José Antonio Lorente Acosta reproduce al terminar sus estudios la misma necesidad y la misma voluntad de búsqueda que Don Pío. En su caso, y a mi juicio con mucho acierto, José Antonio Lorente encuentra en el profesor Enrique Villanueva Cañadas, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Granada, el maestro y el mentor que estaba buscando. El profesor Villanueva, muy querido y admirado amigo mío y fallecido hace apenas un año, ha sido una de las grandes figuras nacionales e internacionales que ha tenido la Universidad de Granada y que sin duda, y es sin duda, y ha sido sin duda, una figura referente en la medicina legal contemporánea. La última distinción que se le otorgó en 2019, la medalla de honor del Instituto de Academias de Andalucía, la recibió precisamente en San Fernando, en un acto del Día de las Academias organizado por la Academia de San Romualdo, celebrado en el recién inaugurado Museo Naval y del que el profesor Villanueva guardaba muy grato recuerdo. Pues bien, empujado por el viento de popa que supone contar con un gran maestro, capaz de estimular nobles ambiciones y sueños, José Antonio Lorente consigue formarse no solo en la medicina legal clásica, sino también en áreas innovadoras que empiezan a surgir y desarrollarse a comienzos de los noventas del pasado siglo, como son en concreto la biología molecular y la genética forense, áreas en las que inmediatamente José Antonio Lorente comienza a aportar sus primeros frutos. Tras su doctorado con premio extraordinario en 1989, amplía estudios en las universidades de Heidelberg, Munster y Berkeley y realiza una larga estancia en la Academia del FBI en Estados Unidos. A su regreso y a la vez que va progresando en sucesivas responsabilidades académicas hasta lograr la cátedra de medicina legal instala y dirige en Granada el laboratorio de identificación genética del departamento de medicina legal desde el que va a potenciar con técnicas genéticas de vanguardia la identificación humana a todos los niveles. De dicho laboratorio va a surgir por una parte una labor investigadora sobre los distintos mecanismos de identificación genética que va a materializarse en más de 170 publicaciones científicas internacionales y en más de 310 ponencias. Pero a la vez, siguiendo la estela que nos marca Cajal a quienes nos dedicamos a la investigación cuando afirma que nuestros talentos no valen si no son por la sociedad y para la sociedad José Antonio y con él el equipo que va conformando se implica y se esfuerza en aportar sus saberes para dar solución a algunos problemas sociales vinculados al dolor y a la violencia para los que la ciencia forense no había aún logrado resultado satisfactorio. Ante estos problemas de los que a continuación voy a dar cuenta muy sintéticamente José Antonio Lorente aporta soluciones con los instrumentos y con las técnicas que ha venido desarrollando en su laboratorio granadino y lo hace porque lo sé en primera persona con la satisfacción y el orgullo de su maestro el profesor Villanueva. Se trata de programas que con la colaboración también de distintas organizaciones incluida a la Guardia Civil tienen por objeto la identificación genética de personas desaparecidas con el denominado programa FENIX la identificación genética de los desaparecidos en Chile la identificación genética de menores con el denominado programa ADN ProKids y la identificación de desaparecidos relacionados con la trata de seres humanos y con el tráfico de órganos a través del programa denominado ADN ProOrgans pero junto a esta loable labor social el laboratorio de identificación genética del profesor José Antonio Lorente ha desarrollado y sigue desarrollando una actividad científica trascendental vinculada a la cultura con mayúscula y así en sus manos están real y simbólicamente los presuntos restos de Cristóbal Colón de Francisco de Miranda de Leonardo da Vinci entre otras figuras históricas para que con sus saberes los saberes de la ciencia forense del siglo XXI contribuya a resolver las incógnitas que los archivos históricos o las técnicas forenses clásicas no han sido capaces de solucionar resulta evidente que aparte de alguno de los insabores que las actividades antes reseñadas le han prohidido generar es también mucho y muy importante el reconocimiento recibido reconocimiento en cargos y responsabilidades como entre otros los de dirigir el Centro Genio de Investigación Genómica y Oncológica de Andalucía ubicado en Granada presidir la Fundación Europea por las personas desaparecidas presidir el Grupo Iberoamericano de Trabajo en el análisis de ADN presidir la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudio Forense ser miembro del Comité Científico Asesor de la Oficina Fiscal en la Corte Penal Internacional o ser profesor de la Unidad de Entrenamiento Internacional de la Academia del FBI por otra parte el reconocimiento lo ha sido también en distinciones muy significativas entre las que destacan ser académico correspondiente de varias academias hoy lo va a ser de la nuestra y haber recibido la medalla de honor de la Fundación Rodríguez Acosta la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco y el nombramiento como Guardia Civil Honorario la máxima distinción no militar de la Guardia Civil y también la Orden del Mérito Policial que otorga el Cuerpo Nacional de Policía el nombramiento de Embajador Marca Ejército de España el de Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Médico de Almería la Tierra de los Lorentes o el ser miembro de honor de la Red Asiática de Ciencias Forenses en síntesis estamos ante una persona cuya trayectoria he podido seguir con cierta proximidad desde que era alumno de la Facultad de Medicina y en la que junto a hechos contrastados como los que acabo de relatar está una persona ambiciosa de saber generosa en la proyección social y cultural de la ciencia que practica y leal a su maestro y a todas las instituciones a las que ha servido y eso querido José Antonio tiene el inmenso valor no sólo de lo mucho científica, social y culturalmente aportado sino todo el inmenso valor del ejemplo para nuestra sociedad y para los jóvenes que hoy ocupan aquellas viejas aulas de la Facultad de Medicina de Granada en las que hace ahora 40 años tuve la oportunidad y el privilegio de conocerte y termino hace ya muchos años oí decir a don Pedro Lain que cuando la comida es buena los aperitivos sobran pues ya sobran como aperitivo mis palabras para dar paso a las del joven maestro que en esta hermosa tarde isleña aunque sea con música periférica incluida nos acompaña y nos honra con su presencia muchas gracias muchas gracias profesor Campos Muñoz tiene la palabra el profesor José Antonio Lorente de Acosta la reproducción con la venia señor presidente muy buenas tardes excelentísimo señor presidente excelentísimo ilustrísimo señoras y señores académicos excelentísimo ilustrísimo señoras señoras autoridades amigos y amigas presentes en la sala muy buenas tardes en esta tarde isleña donde efectivamente tenemos un sistema nervioso central periférico no central sino periférico que nos acompaña y nos alegra en este ambiente plenavideño me envuelve un especial sentimiento de emoción y privilegio por el hecho de poder leer este discurso de ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de San Romualdo y es que las áreas que cubre esta docta institución a saber ciencias artes y letras no dejan de ser el paraíso soñado y apenas alcanzado para muchos de los que nos dedicamos a la medicina como afirmó Edmund Pellegrino la medicina es la más humana de la ciencia y la más científica de las humanidades el doctor Pellegrino sabía de lo que hablaba ya que fue uno de los médicos bioeticistas más importantes del siglo XX fallecido en el año 2013 apenas hace 10 años fue entre otros muchos cargos director del centro de bioética clínica de la universidad de Georgetown en Estados Unidos y miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano unir artes ciencias y letras es hablar de medicina pero de medicina en mayúsculas en grado superlativo como escribió nuestro gran José de Letamendi el médico que solo medicina sabe ni medicina sabe Letamendi fue catedrático primero de anatomía patológica en la universidad de Barcelona y posteriormente de patología general en la entonces llamada Universidad Central de Madrid todo ello a finales del siglo XIX mi discurso este de entrada bajo el título de historia y ADN versará mayoritariamente sobre el papel que el ADN ha desempeñado en el desarrollo de la medicina forense y del papel que puede tener en investigaciones históricas en aquellos casos en que los datos biológicos científicamente generados puedan aportar información objetiva que ayude a los historiadores a interpretar o reinterpretar ciertos hechos que permanecen en duda o en disputa o desconocidos del mismo modo la aportación de la genética en el área de la evolución humana y de la población y repoblación de diversas regiones del mundo es de un valor incalculable aunque no serán temas tratados en este mi discurso pero el ADN como molécula también tiene su historia y que científicamente y con datos objetivos podríamos decir que comenzó en el año 1869 cuando la llamada molécula de la vida fue aislada por primera vez por el médico y biólogo suizo Johann Friedrich Mischer profesor de la Universidad de Basilea según consta en los archivos y publicaciones de la época el 26 de febrero del año 1869 Mischer detectó la presencia de un precipitado desconocido hasta el momento durante su experimento sobre la composición química de los leucocitos y los glóbulos blancos que estaban en las vendas quirúrgicas que se habían utilizado en personas que estaban heridas como estaba dentro del núcleo Mischer lo denominó nucleína y fue su discípulo Altman quien propuso el término de ácido nucleico por su presencia en el núcleo muchos estudió esta molécula que se intuía y más que se intuía se tenía la seguridad de que era la clave en la conservación de las características de cada especie y a su vez la esencia de la transmisión de estas características de padres a hijos miles de investigadores decenas de estrategias basadas en características químicas o físicas tratando de visualizarlo como por ejemplo las de Rosalind Franklin se desarrollaron a lo largo del siglo XX universalmente y de modo casi mayoritario pero equivocado las personas no adentradas en la materia asocian el descubrimiento del ADN y todo lo que ello implica al genial trabajo sin duda de Watson y Crick de James Watson y Francis Crick publicado en el año 1953 como una humilde carta al editor en la revista Nature en esa carta universalmente conocida comenzaba diciendo en traducción personal y literal lo siguiente deseamos proponer la estructura de la sal del ácido de sócio y remunucleico esta estructura tiene características novedosas de considerable interés biológico sí que es verdad que el acierto pleno de Watson y Crick en la propuesta de la estructura y modelo de funcionamiento dio pie a grandes avances en lo que en aquel momento era lo más importante conocer su secuencia exacta hemos de ser muy conscientes de que no fue hasta febrero del año 2001 cuando se publicó el llamado mapa del genoma humano todo un hito que las dos revistas científicas más importantes Nature y Science quisieron compartir fue ese el momento en que se inició realmente el conocimiento de nuestro genoma como realmente no estaba completa al 100% la secuencia del genoma humano el 14 de abril de 2003 se consiguió otro hito al aumentar ese porcentaje sin embargo no fue hasta hace muy recientemente en abril del año 2022 cuando se dio por cerrada y conocida la secuencia de genética del ser humano prácticamente al 100% mientras muchas personas podían estar pensando que la medicina en particular y la ciencia en general disponían desde el año 2001 o 2003 de la secuencia completa de nuestro genoma y que a partir de ahí todo sería un avance exponencial la verdad era que quedaba muchos huecos por rellenar eso es lo que afirmaba la revista Science en su número de 1 de abril del año 2022 en el que se publicaron 6 trabajos los últimos que ya de una vez si dejaban al 100% el genoma del Homo Sapiens Sapiens totalmente descrito para que no cunda cierto desánimo en quien esto escuche no lean procede decir que aunque a la meta se llegó justo hace 8 meses y un día lo cual suena a condena no olviden que yo soy de medicina legal y esto es un pequeño guiño al derecho procesal con todos los datos ya conocidos desde 2001 e incluso parcialmente antes de esa fecha la investigación biomédica había avanzado considerablemente es como si tratásemos de componer un puzzle teniendo muchas de las piezas y además una idea genérica pero bastante detallada de la imagen de referencia a completar si ese fuere el caso se puede comenzar a trabajar aunque la obra no esté finalizada aunque falten piezas y aunque no tengamos todos los detalles quisiera centrarme desde este momento en la genética forense o sea en los análisis de ADN para la identificación humana en sus diferentes contextos penales y civiles siguiendo las áreas del derecho aunque cubriremos aspectos relacionados sin duda alguna con su aplicación en el mundo de la historia y es que la historia de la genética forense es también reciente apenas 37 años es el año 1985 el que de modo consensuado se considera como el del nacimiento de esta rama de la medicina forense y de la genética ese año Sir Alex John Jeffries publicó en la revista Nature sus observaciones sobre la existencia de fragmentos de ADN de tamaño similar en diversas personas el artículo llevaba por título en traducción al español regiones minisatélites hipervariables en el ADN humano como tantas otras veces en la historia la casualidad la llamada serendipia jugó un rol decisivo Jeffries estaba observando los resultados de la hibridación del ADN en la llamada lugares VNTR o repetición en tándem de número variable y se dio cuenta que los tamaños de los fragmentos de las personas que estaban relacionadas familiarmente eran idénticos dependiendo del tipo de relación biológica familiar tras analizar decenas de casos comprobó que los mismos serían un patrón familiar y mendeliano la mitad de esos fragmentos de los saleros provenían de la madre y lógicamente la otra mitad provenían del padre con esto se podía determinar la relación biológica por lo tanto estudiar problemas de paternidad y de maternidad así como otros menos frecuentes pero igualmente importantes como son algunas veces las relaciones entre abuelos y nietos tíos y sobrinos etc. Estos hallazgos tienen una gran repercusión en el estudio de poblaciones pero también en el derecho civil en todos los problemas de filiación de hecho el primer caso objetivo publicado de aplicación de esta tecnología fue un evento de inmigración una reunificación familiar en la que una persona de origen asiático que reclamaba ser familiar biológico de unos residentes legales en Gran Bretaña por lo tanto ellos eran ciudadanos británicos a todos los efectos ese familiar suyo reclamaba poder ser admitido al Reino Unido y adquirir posteriormente la nacionalidad inglesa la falta de documentos válidos en el país de origen dificultaba enormemente el proceso de verificación y los tribunales británicos no aprobaban la residencia cuando se hizo el estudio el primer estudio de aplicación por el grupo de Alex Jeffries se comprobó la relación biológica por lo tanto familiar y a partir de ahí le fue concedida la residencia en Inglaterra pero es que además de la observación de los diferentes patrones que están formados por los alelos que aparecen en forma de banda dependiendo de un proceso de electroforesis de electroforesis o electroforesis capilar había marcada diferencia entre las diferentes personas de modo que los patrones de las bandas alélicas los llamados genetic fingerprints o huella genética mal traducida como huella dactilar genética porque es una traducción literal que realmente origina confusión se puede aplicar de modo inequívoco para la identificación de todas las personas esta circunstancia abrió ya definitivamente una puerta enorme en la resolución de los casos de tipo criminal si los perfiles de ADN son únicos de cada persona la sangre o el semen del presunto autor del delito debe ser su ADN idéntico al del sospechoso que ha sido detenido o no nació la aplicación de la genética forense en el campo penal o criminal y entró por la puerta grande diríamos que con honores al resolver un caso de una doble violación y homicidio de dos adolescentes un 21 de noviembre de 1982 en 1983 Linda Rosemary Mann de tan solo 15 años residente en Enderby condado de Dysester en Estados perdón en Inglaterra salió de casa para ver una amiga noviembre de 1983 nunca más se la vio viva ya que a la mañana siguiente se encontró su cuerpo del que se pudieron recuperar restos de semen pero no había modo de comparar y saber de quién procedía ese fluido casi tres años más tarde el 31 de julio de 1986 otra chica de 15 años también de 15 años llamada Amanda Ashworth apareció asesinada en un lugar muy cercano y en similares circunstancias también había restos de semen pero tampoco se sabía de quién era aunque las técnicas de identificación con ADN de Arek Jeffries ya eran conocidas de hecho se analizó el ADN del semen en ambos casos y no sin mucha sorpresa se descubrió que procedía de la misma persona circunstancia que el modus operandi de ambos delitos hacía sospechar la diferencia es que esto no era una deducción sobre el modus operandi y la similitud de los hechos sino una prueba científica irrefutable el ADN de las manchas de semen de las dos víctimas era de la misma persona se tomó una decisión drástica como por las características de los crímenes la policía sospechaba que el asesino era alguien de la zona pidió que de modo voluntario todos los hombres excepto niños y ancianos sin pedidos que no pudiesen acreditar que en las fechas de los crímenes estaban fuera del condado por ejemplo de vacaciones en esta zona donasen de modo voluntario 10.000 litros de sangre para estudiar ADN y comprobar compararlo y comprobar si era igual que el procedente del semen encontrado en los cuerpos de las víctimas en Leicester había Leicestershire que es el condado había más de 4.500 hombres que eran potencialmente donantes y se puso en marcha a ese estudio masivo el que a la postre era el asesino temeroso de que lo identificaran le pidió a un amigo que diese sangre haciéndose pasar por él pero el engaño se supo y ya cuando el verdadero asesino Colin Pitchford que en ese momento estaba ya casado con 12 hijos fue requerido para degradar sangre y analizar ADN se descubrió inmediatamente que su ADN sí coincidía con el de las víctimas al ser detenidos reconoció los delitos y fue condenado a cadena perpetua tras explicar que como les hemos dicho anteriormente le había dicho a un amigo suyo de gran parecido físico con él que donase sangre en nombre suyo pero también desde muy pronto el ADN se usó no solo para identificar a personas que hubiesen cometido un delito sino que también sirvió lógicamente para excluir a falsos autores como relataron Jill y Ware en el año 1987 en uno de los primeros casos en los que un acusado de homicidio fue exculpado al no coincidir su ADN con el encontrado en la escena del crimen esta aplicación la de la exculpación o exclusión es ciertamente muy importante porque una persona puede ser acusada de modo erróneo o intencional culposo o doloso y la reflexión más oportuna es saber que las técnicas de identificación cuanto mayor es su capacidad de identificar con exactitud a una persona cuanto mayor es la probabilidad de identificación también es mayor su capacidad de no identificar a la persona de la que no procede la muestra lo que nosotros llamamos excluir y en este caso sería excluir a personas inocentes sin duda la gran variabilidad existente en el ADN se debe a que el ADN que nosotros estudiamos por la identificación humana se encuentra no en los genes no es el ADN codificante de un modo práctico y operativo como nosotros estudiamos el llamado ADN no codificante es aquel que no forma parte del código genético de hecho este ADN no codificante el que no se transmite y no se transforma posteriormente en aminoácidos y por lo tanto en proteínas y en la secuencia genética supone más del 95% del total del ADN del ser humano este ADN no codificante y cumple una misión básica no totalmente conocida aún por cierto y que algunos llamaron a este ADN no codificante como nos transmitía en forma de proteínas ADN basura en un término que evidentemente se ha visto que es totalmente erróneo tal y como hoy sabemos las mutaciones se acumulan y perpetúan generando variabilidad de modo preferente en el ADN no codificante ya que las mutaciones en el ADN codificante en los exones en los genes pueden producir cambios en los aminoácidos que implican una proteína diferente lo que mayoritariamente produce básicamente un mal funcionamiento y una muerte celular pero también pueden producir enfermedades muy graves incluidas las del área oncológica como todo cambio radical en la ciencia la llegada del ADN tuvo sus detractores por diversas causas y motivos en los cuales no podemos profundizar hubo muchos detractores pero muchos de ellos tenían fundamentos científicamente poco sólidos algunos se generaron porque inicialmente se utilizaron llamadas ondas multilocus cuyos resultados eran de difícil interpretación la polémica se fue matizando con el uso de las llamadas ondas monolocus en vez de las multilocus y desapareció prácticamente con el uso de la reacción en cadena de la polimerasa de la PCR que todos conocemos ya perfectamente inventada en el año 1988 por Cary Mullis al que por este motivo se le concedió el premio Nobel de Química en el año 1993 por cierto al doctor Cary Mullis ya fallecido tuve la oportunidad de conocerlo porque él trabajaba en Alameda una zona muy cercana a Berkeley en la zona esta de California donde yo estuve allá por el año 1992 ya había inventado en ese momento la PCR un artículo histórico publicado en la revista Nature por Eric Lander y Bruce Budowley en el año 1994 bajo el título se acaba la disputa sobre la identificación con ADN fue el que científicamente zanjó todas las desavenencias entre los diferentes expertos que habían sido muchas y graves eso lo pude vivir yo en directo en uno de los epicentros la academia del FBI a lo largo del año 1992 y 93 recuerden que este artículo se publicó desde el año 1994 ya que no en vano el doctor Bruce Budowley uno de los dos autores de este trabajo Lander y Budowley era mi jefe en cuántico en Virginia donde él era responsable en aquel momento de investigación genética del FBI desde el inicio de la década de los 90 se introdujo a la PCR de modo masivo utilizando ya además los primeros kits de tipo comercial que expresamente quiero recordar son nombres que me suenan a mi personalmente ya hace muchos años como el llamado de Qalpha o el polimarker registrados por la empresa Applied Biosystem de Estados Unidos la llegada de la PCR y sobre todo con la introducción de los llamados tandem de repetición corta o short tandem repeats en inglés trajo consigo una serie de grandes avances en una de las áreas más importantes de la ciencia forense como es la genética pero también para los estudios poblacionales no solo para identificar a las personas estudios de migraciones en la veterinaria en la genética de plantas y vegetales y por supuesto en la propia historia entre las ventajas globales destacaría las siguientes en primer lugar permitió una armonización y una mayor objetividad en la interpretación de los resultados con alelos perfectamente identificados creándose incluso kits comerciales como he mencionado anteriormente y desarrollándose estudios coordinados internacionalmente por la sociedad internacional de genética forense o por la Academia Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses que hizo que todos los científicos hablásemos por primera vez en la historia de la criminalística por primera vez en la historia de la policía científica de la ciencia forense el mismo idioma en este contexto aquí debe incluirse el desarrollo de los primeros kits comerciales como los que ya mencioné o los llamados triplex de los CTT y FFV también de la empresa norteamericana llamada Promega en segundo lugar aparte de esta armonización se pudieron realizar grandes estudios poblacionales en muchos lugares del mundo comparando datos entre diferentes países y regiones dentro de los países más grandes se facilitó y objetivó los cálculos estadísticos de poblaciones de referencia y se desarrolló hábilmente la genética de poblaciones en tercer lugar como ventaja también desarrollada a partir del uso de la PCR de ciencia forense se pudo estudiar indicios muy pequeños lugares donde había muy poca cantidad de ADN nanogramos o incluso menos de nanogramos picogramos esos llamados indicios mínimos o en inglés low copy number número bajo de copias de ADN se entiende que con las tecnologías iniciales no se podían hacer porque hacían falta microgramos o sea del orden de miles de veces más se pudo desarrollar perfectamente con la PCR claro que hay que tener en cuenta que esta enorme ventaja conllevó la aparición de un peligroso enemigo cual es la llamada contaminación tanto la biológica como la química porque la PCR no deja de ser de un modo básico un mecanismo por el cual una serie de fragmentos de ADN que inicialmente nosotros tenemos se amplifican o se multiplican de una manera artificial imaginemos que aparece una colilla de un cigarrillo que se supone que tiene restos de células epiteliales bucales de la persona que ha fumado que a su vez se presume que es el presunto criminal si esa colilla se recoge por ejemplo con la mano y no se llevan guantes a esa colilla se pegan células de descamación células epiteliales de descamación de los dedos de quien la ha recogido del mismo modo si esa colilla se hubiese recogido con guantes pero estaba depositada había caído en un lugar donde había restos de células de otras personas también se pegan a la misma todo esto es lo que se llama contaminación biológica y es especialmente peligrosa porque al aplicar la técnica de PCR se amplifica de manera artificial absolutamente todo ADN que hubiese estado en contacto con la colilla no sólo de quien lo fumó sino de quien lo tocó o de donde se había depositado esto obligó a cambiar de modo sistemático todos los accesos a la escena del crimen o lugar de los hechos según nuestra decimonónica ley de enjuiciamiento criminal de modo que el uso de guantes y medios de protección pasó a ser desde hace ya muchos años una realidad permanente por no ser exhaustivos podemos decir que el cuarto de los grandes cambios que permitió el uso de la PCR fue el de permitir el estudio de todo tipo de regiones del ADN incluidos los genes lógicamente de los cuales podemos ver características relevantes para la identificación humana como puede ser el conocer el color del cabello el color de los ojos el de la piel o el del número de pecas que tiene una persona encontrar una gota de sangre y poder dar a los investigadores policiales los datos anteriores de color del pelo piel número de pecas o el color de los ojos con bastante exactitud de hecho muchísima exactitud es algo que no es banal ni despreciable hoy en día incluso estamos trabajando ya con modelos que permiten reproducir el rostro de una persona cual si de una fotografía se tratase es sin duda algo complejo pero ya hay muchos avances en este momento con el desarrollo de la bioinformática y la secuenciación de nueva generación permitirá se permitirá que en el plazo de unos pocos años sea una realidad que por cierto planteará graves problemas y dilemas éticos y legales otro de los hitos de la historia del ADN en el contexto forense es el que me ocupa en este discurso uno relativamente reciente el llamado análisis de ADN del genoma de los microorganismos el microbioma sus usos son múltiples y crecientes en nuestra en nuestra especialidad de hecho cada persona tiene en su interior millones y millones billones de microorganismos básicamente bacterias todos los tenemos el perfil el tipo el número y ante todo la proporción entre unas y otras varía de persona a persona si nuestro gran Ortega don José decía yo soy yo y mi circunstancia desde la genética forense podemos sin duda decir que yo soy yo y mi microorganismo o yo soy yo y mi microbiota el microbioma forense se ha estudiado en el contexto de la individualización de una persona a través del estudio de los microorganismos de su piel los microorganismos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra piel son en su proporción y en su cantidad únicos para cada una de las personas y además varían puede indicar igualmente por ejemplo o puede servir para indicar igualmente la digamos presencia de una actividad sexual ya que la flora bacteriana de las partes del organismo que han estado en contacto con partes del organismo de otra persona cambia de composición al contactar diferentes grupos de bacterias de diferente procedencia también ayuda a activar la data la data perdón y la causa de la muerte o a ubicar el lugar de origen o de residencia de una persona ya que los microorganismos presentes en el cuerpo tienen en parte relación con lo que ingerimos en el agua o en los alimentos y a la vez con lo que respiramos son mecanismos fáciles de entender pero pueden ofrecer información sobre por ejemplo si en un lugar determinado en un terreno determinado estuvo enterrada una persona ya que los microorganismos procedentes de la descomposición del organismo también marcan ese terreno de un modo especial finalmente y por no ahondar demasiado en este tema su estudio detallado puede permitir la identificación del origen de los microorganismos y sus manipulaciones lo cual es de especial interés en el campo del bioterrorismo las mutaciones que se acumulan en algunos microorganismos pueden darnos datos del origen de los mismos hay un aspecto que no quiero ni debo obviar perdón que es el del desarrollo de las bases de datos de identificación genética pero con especial mención a las de tipo humanitario o sea aquellas cuyo principal objetivo no es la resolución inmediata de un delito sino el intento de aportar luz en el negro panorama de las personas desaparecidas y no identificadas y es que la universidad de granada como mencionó anteriormente mi maestro profesor don antonio campos muñoz tuvo y tiene un papel relevante al haber sido pionera mundial en esta materia en el desarrollo de las tres bases de datos más importantes en este contexto que hay ahora mismo en el mundo el programa CENIX el programa ADN PROKIDS o ADN PROKIDS y el programa ADN PROORGAN todo ello se hizo en nuestro laboratorio del departamento de medicina legal que me honro en dirigir y fue creado por quien les habla bajo la tutela y el mestrazgo de mi querido y añorado maestro el profesor Enrique Villanueva Cañadas también mencionado anteriormente por su profesor en la facultad por su colega compañero en la facultad de medicina profesor don Antonio Campos nuestro artículo publicado en la revista Wires Forensic Science del año 2020 repasa científicamente todo el historial de este tipo en el año 1998 propusimos al ministerio del interior a través del servicio de criminalística de la dirección general de la guardia civil la creación de una base de datos para identificar a personas desaparecidas lo que llamamos programa cénix tomando como referencia el ave cénix resurgida de las cenizas de modo muy simplificado la propuesta que era pionera mundialmente fue pionera mundialmente consistía en generar una base de datos de ADN de los restos óseos o de cadáveres no identificados de los que había más de 4.000 en aquel momento sin incluir los del contexto llamado de memoria histórica y democrática en paralelo se debía generar otra base de datos de ADN de familiares de personas desaparecidas que voluntariamente quisiesen colaborar en el año 2000 se puso en marcha esta base de datos de lo cual se hizo eco la revista Science en un trabajo publicado y que se tituló identificación de personas desaparecidas la genética trabajando para la sociedad escrito por nuestro equipo y desde entonces en España se han identificado a más de 1.500 personas este programa cénix fue posteriormente tomado como modelo en otros muchos países siguiendo la estela de usar el ADN esta tecnología de análisis genético para ayudar a solventar problemas sociales y humanos y no solo a solucionar sino también a prevenir este tipo de problemas en el año 2004 creamos el programa DNA Pro Kids el objetivo de DNA Pro Kids o ADN Pro Kids es luchar contra la trata de menores y las adopciones ilegales hay que considerar que por un lado tenemos en muchos países del mundo niños y niñas en orfanatos albergues casas de acogida cuya identidad no se conoce que no se sabe quiénes son esto puede ser porque cuando desaparecieron o fueron robados para todo tipo de explotación eran muy pequeñitos y no lo recuerdan o porque están acogidos en los albergues y en los orfanatos y no saben hablar y por lo tanto no pueden explicarnos quiénes son quién es su familia algunos ya son mayores tienen 8 o 10 años o más tienen un nombre y una identidad legal pero realmente no se sabe quiénes son no se sabe quién es su familia no se sabe quién es su origen esos niños los tenemos por un lado y por el otro lado tenemos en esos mismos países a miles de familiares madres y padres abuelos y abuelas etcétera de niños que fueron robados y desaparecieron y que los están buscando desde DNA ProKids estamos ayudando a muchos países para que generen una base de datos con dos áreas la primera ADN de todas las niñas y niños no adecuadamente identificados cuyo ADN se toma lógicamente con la autorización del tutor legal del menor de acuerdo a la legislación propia de cada país y en paralelo se toma ADN de familiares de niños desaparecidos que voluntariamente esos familiares quieren donar una muestra para comparar y poder identificar a sus menores desde el momento en que se puso a trabajar se ha desarrollado con mayor o menor intensidad en 14 países y en algunos estados dentro de algunos países de tipo federal como puede ser el caso de México de Brasil o de la India lo cual ha permitido identificar y reunir con sus familias a más de 1800 niños y niñas en Latinoamérica y Asia básicamente que son las regiones en las que hemos centrado nuestros esfuerzos ya que lo limitado de la financiación y lo complejo de la burocracia y la legislación que es diferente en cada país lentece y dificulta todo el proceso además sirve para detectar adopciones ilegales aquellas en las que una persona se hace pasar por la madre o padre del menor el hecho de que se pueda robar un niño falsificar documentos simples como puede ser una partida o certificado de nacimiento diciendo que tal hijo es de tal persona aunque no sea biológicamente cierto facilita el proceso ante la lentitud y carestía de los procedimientos legales de adopción existe un mercado clandestino ilegal por supuesto de las llamadas adopciones ilegales pero existe otro caso que es todavía mucho más grave que es el de la adopción legalizada de un niño robado por esto y contra esto es por lo que estamos trabajando en el programa DNA Pro Kids todo niño que vaya a ser dado en adopción debería de estar perfectamente identificado de que ha sido dado en adopción por sus padres biológicos o debería quedar perfectamente identificado en el sentido de que sus padres madre su padre no están buscándolo antes de que pueda salir del país o incluso dentro de un país grande pueda salir de su ciudad región o estado finalmente nuestro último proyecto con vocación internacional mundial por así decirlo nació en el año 2016 y aunque gravemente afectado en su desarrollo por la influencia del COVID está desarrollándose en su aplicación piloto en este momento se trata de una base de datos llamada DNA o ADN por órgan diseñada para luchar contra el tráfico de órganos problema universal y creciente se estima que un 10% de todos los trasplantes trasplantes practicados en el mundo son ilegales lo cual supone unos 15.000 trasplantes al año ese 10% la gran mayoría a su vez de los trasplantes tanto legales como ilegales son de riñón en cifras cercanas al 70% o sea el riñón viene a representar un poco más de hecho del 70% del total de trasplantes legales e ilegales hechos en todo el mundo esto de los trasplantes ilegales es un grave problema de salud porque muchos de ellos fracasan al poco tiempo porque no se hacen en las condiciones adecuadas pero es un problema no solo de salud sino social y criminal hay regiones verdaderamente afectadas de lo cual no somos conscientes ya que vivimos en España que es un país donde la gran labor de la organización nacional de trasplantes nos sitúa como líderes mundiales concentrándonos en el riñón en ese órgano que es el 70% del total de trasplantes la ventaja que ofrece este órgano para comprobar si el trasplante es legal o ilegal o sea para realizar una tratabilidad del órgano trasplantado es que se puede tomar como referencia la orina en la orina de una persona que ha sido trasplantada de riñón es posible detectar ADN procedente de las células de riñón trasplantado por lo tanto del donante y a partir de ahí nos permite no solo comprobar el origen del órgano sino también el lugar donde fue trasplantado y poder cerciorarnos del hecho de que el mismo fue obtenido con el consentimiento informado procedente o con la autorización de los familiares que tuviesen capacidad de hacerlo en caso de que el donante hubiese sido una persona fallecida con este protocolo se está trabajando bajo nuestra coordinación desde la Universidad de Granada con la Organización Médica Colegial Consejo General de Colegios Médicos de España y con la Organización Nacional de Transplantes Española así como con colegios de médicos o asociaciones equivalentes a nivel federal de la India y del Brasil y abordo la última parte de este mi discurso tratando del uso del ADN de la identificación genética en el contexto de la historia concretamente y como ya mencioné al principio de tratar de valorar las aportaciones que la identificación genética puede hacer en los casos donde existen dudas o controversias la identificación genética como todo proceso de identificación es básicamente un proceso comparativo la Guardia Civil o la Policía también el SBI identifican a una persona a través de sus huellas dactilares cuando tienen una base de datos de huellas con las que comparar nosotros identificamos a un ser querido o a un amigo al verlo aunque sea de lejos por su voz o por su imagen porque en nuestro cerebro tenemos nuestra propia base de datos vemos una imagen oímos un sonido comparamos la voz identificamos positivamente o no y a veces nos equivocamos del mismo modo existen olores de nuestra infancia que siempre recordamos o fragmentos musicales que asociamos a hechos muy específicos la gran ventaja del ADN a efectos identificativos que lo diferencia de otro tipo de identificación es que la posibilidad de identificar a una persona con ADN no solo decide en tener su ADN en una base de datos que sin duda alguna es lo más fácil y lo más fiable sino que también se puede identificar por medio de familiares biológicamente relacionados esta es la gran diferencia del ADN con cualquier otro tipo de técnica de identificación humana mi huella de afilar es mía y estudiando la de mis padres hermanos o hijas no se puede deducir si una huella que aparece en un lugar determinado es la mía o se compara con la mía o no es posible hacerlo con mis familiares del mismo modo mi ADN es mío pero estudiando el ADN de mis padres hermanos o hijas si se puede saber cuál es mi ADN o cuando menos una parte muy importante de mi ADN cuando menos la mitad incluso estudiando el ADN de familiares más lejanos también se podría saber ninguna otra técnica de identificación humana sea la ofoscópica que son las huellas de la piel en general siendo la lactiloscopia la de los dedos la más utilizada o técnicas de identificación a través del iris o antropológicas o de voz o ontológicas etcétera permite una deducción exacta como para poder identificar a una persona el ADN sí permite identificar a una persona comparando con el de familiares menciono esto porque es la mayor de las ventajas en su uso en el contexto histórico no es necesario tener muestras de la persona a identificar para efectuar una comparación teniendo muestras de familiares biológicos que estén adecuadamente identificados se puede hacer lo ideal para identificar a una persona es tener a su madre y a su padre pero también se puede hacer como hemos mencionado anteriormente con otros familiares incluso con familiares alejados cronológicamente obviamente esta ventaja se aplica en el contexto histórico es igual de válida para la identificación de personas desaparecidas en épocas más recientes es importante recordar de modo muy básico que el ADN se hereda de modo recombinado o no recombinado hay una recombinación o mezcla de ADN durante el proceso de meiosis en los 22 cromosomas autosómicos pero el ADN del tipo mitocondrial o el ADN del cromosoma no presenta esta recombinación el ADN del cromosoma se hereda como un haplotipo íntegro de padres a hijos varones y el mitocondrial se hereda idéntico de la madre a todos los hijos varones o hembras hombres o mujeres por ello y como madre no hay más que una eso es verdad la mejor persona de referencia genética para identificar a otra persona es su madre ya que de nuestra madre tenemos la mitad de los cromosomas autosómicos del 1 al 22 tenemos un cromosoma X seamos hombres o mujeres y tenemos el ADN mitocondrial como es obvio la gran ventaja de los genomas no recombinantes es que no es necesario tener un familiar directo para poder compararlos podemos usar en el caso por ejemplo del cromosoma hay un tatarabuelo paterno de un varón determinado siempre que se mantenga esa línea biológica paterna sería como seguir la pista al apellido paterno de una persona del mismo modo mientras haya una línea materna que seguir se puede identificar a una persona hombre o mujer teniendo el ADN de su tatarabuela siempre que esta sea la madre de la isabuela y esta de la abuela y esta la madre de la madre de quien queremos identificar esta circunstancia que podemos llamar ventaja o fortaleza es a su vez una desventaja de mayor o menor trascendencia dependiendo del tipo de circunstancias y es que el ADN del cromosoma y o el ADN mitocondrial no son únicos de una persona sino que son propios de una familia que a su vez puede ser de mayor o menor tamaño pensemos nosotros mismos en cuantos hermanos primos hermanos y primos y sobrinos que tengan nuestro primer apellido podemos tener en mi caso muchos muchos en la mayoría de los casos otras veces pueden ser menos y pensemos en aquellos que ni siquiera conocemos porque viven en otros lugares y nunca hemos tenido contacto con ellos aunque pertenezcan a un tronco común cuyo nexo puede ser que nuestro bisabuelo paterno tuvo una serie de hermanos que emigraron por ejemplo al norte de España el mismo razonamiento se puede hacer con el ADN mitocondrial otro problema que se puede dar que sin ser el más frecuente hay que tenerlo presente es la posibilidad de una falta de correlación entre lo biológico y lo civil o sea cuando se produce el hecho que en el contexto general se denomina infidelidad en el momento de la concepción por un cambio o confusión doloso o culposo de un recién nacido en estos casos tendríamos un ADN por ejemplo del cromosoma Y y autosómico que no es idéntico entre los huesos de una persona que se está tratando de identificar y su padre que en principio está perfectamente identificado a partir de ahí surgen dudas y se piensa puede que no sea el padre puede que no sea el hijo puede que no sea ninguno de los dos cuando las realidades que los dos son quienes se supone que eran pero biológicamente son diferentes estos casos de infidelidades es muy importante tenerlos en cuenta ya que se derivan del hecho de que una persona que civilmente está reconocida con una identidad determinada su padre biológico no es realmente quien era la madre puede saber evidentemente la explicación pero a veces no es posible preguntarle valoraremos a continuación algunos de los casos históricos con diferentes conclusiones en los que se ha usado el ADN como medio de identificación dividiré esta fase en dos apartados el primero abordará dos ejemplos de casos ya estudiados donde el ADN ayudó a resolver dudas y hablaremos de la identificación de la familia del zar Nicolás II de Rusia luego abordaremos un caso de intento de identificación de los restos de Doña Blanca de Navarra realizado por nuestro equipo en el año 1995 donde el resultado fue negativo y finalizaremos con dos casos complejos que están en marcha bajo nuestra dirección en este momento el del Cristóbal Colón y el de la identificación de los restos de un personaje tan ligado a esta zona como es Don Francisco de Miranda la exhumación en el año 1991 en Ecaterimburgo de una serie de restos humanos que por sus características antropológicas y ubicación bien podían ser los de la familia del zar Nicolás II de Rusia se benefició ya de las técnicas de análisis genético concretamente con el uso del ADN mitocondrial y del ADN autosómico los datos preliminares apuntaban a que se trataba de los restos del zar de la zarina y de tres de los cinco hijos además del médico de la familia y de tres sirvientes una de las muestras de referencia que se utilizó la donó voluntariamente el príncipe Felipe de Edimburgo esposo de la recientemente fallecida reina Isabel II de Inglaterra el príncipe Felipe era hijo de Alicia de Battenberg y esta a su vez de la princesa Victoria de Gese hermana de la zarina al ser ambas hijas del gran duque Luis IV de Gese y de la princesa Alicia segunda hija de la reina de Victoria el ADN mitocondrial de Felipe de Edimburgo era por lo tanto idéntico al de la zarina y al de todos los hijos varones y hembras hombres y mujeres de zar Nicolás II y ese ADN confirmó entre otros datos la identificación perfecta del ADN mitocondrial de los cuerpos en el año 1994 hubo una cierta disputa científica porque el ADN mitocondrial del zar que no se utilizó para la identificación derecha porque se utilizó el de la zarina y a través de los hijos había un cierto número de heteroplasmias y porque faltaba el cuerpo de dos de los hijos del zar en el año 2007 esta disputa terminó cuando un grupo de aficionados a la arqueología excavó a unos 70 metros de la fosa inicialmente excavada y encontró otros dos cuerpos que tras análisis de ADN mitocondrial y del cromosoma y autosómico ya estaba la tecnología un poco más desarrollada se demostró que eran entre esos cuerpos estaban los del heredero el hijo Alejandro y los de una de sus hermanas que no habían sido encontrados antes con lo cual se pudo cerrar el núcleo de la familia también por aquella época justo la misma época del año 1994 nuestro laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada fue requerido por el gobierno foral de Navarra para realizar la identificación genética de los restos de Doña Blanca I de Navarra se sabe que Doña Blanca murió de modo imprevisto en una visita a Segovia por lo que el fallecimiento aconteció en una villa cercana a la mencionada ciudad de Segovia una villa llamada una ciudad un pueblo que hoy existe que es Santa María de Nieva Doña Blanca falleció el 3 de abril de 1441 y allí mismo se le dio sepultura ante la imposibilidad de trasladarla a su reino en Pamplona progresivamente o después de su deceso su lugar de sepultura cayó en el olvido ya que su esposo el rey Juan II de Aragón no hizo muchas gestiones para tratar de trasladar su cuerpo al monasterio de Santa María de Ujue en Navarra que es donde Doña Blanca había dejado señalado en su testamento que quería que la inumasen a principios de la década de los años 90 del siglo pasado en unas obras que se hicieron en la iglesia de Santa María la Real de Nieva aparecieron unos de estos óseos que por sus características antropológicas mujer de aproximadamente unos 50 o 60 años de edad en el momento de la muerte y estatura media baja bien podían ser los de la reina Doña Blanca la comprobación definitiva podía venir con los análisis de ADN técnica que era ya sobradamente conocida y es ahí cuando se nos solicitó el estudio por parte del gobierno foral como les mencioné anteriormente pero como identificar es comparar necesitábamos muestras de referencia la muestra de referencia elegida era la de su hijo don Carlos de Trastámara y Edré más conocido como el príncipe de Viana que fue sepultado tras su muerte en el Real Monasterio de Santa María de Poblete en la provincia de Tarragona tras conseguir por nuestro equipo por parte de nuestro equipo los restos de Doña Blanca en el año 1994 el trabajo de exhumación en Poblete se llevó a cabo el lunes 29 de mayo del año 1995 con un contratiempo mayor propio de los estudios históricos al abrir el sarcófago que contiene los restos del príncipe de Viana que está perfectamente identificado en el Real Monasterio Poler en el lugar donde pone don Carlos de Bré príncipe de Viana perdón al abrir el sarcófago aparecía una mezcla de huesos que claramente correspondían a más de una persona allá por ejemplo a nivel lumbar había como fragmentos de dos columnas vertebrales a nivel lumbar y del sacro había tres huesos tipo fémur o sea tres fémures había tres húmeros había una mezcla de huesos con lo cual se dificultaba la identificación se tomaron muestras de todos los posibles cuerpos y se analizaron con ADN mitocondrial para compararlo con el de ADN mitocondrial de los presuntos huesos de Doña Blanca de Navarra evidentemente esta mezcla de huesos tiene una explicación histórica basada en los asaltos que tuvieron las tumbas de los personajes ilustres enterrados en el monasterio de Poblet a lo largo del siglo XIX cuando se comparó el ADN mitocondrial de los huesos que presuntamente eran de Doña Blanca de Navarra y que estaban en Santa María de Nieva con todos los huesos que había y que se habían analizado con ADN en el monasterio de Poblet y que presuntamente podían ser al menos algunos de ellos del príncipe de Viena el resultado es que no hubo coincidencias entre las diferentes muestras estudiadas se pudo obtener un perfil único en los restos de Santa María de la Real de Nieva o sea los supuestos huesos de Doña Blanca eran de una sola persona los huesos que había allí y se obtuvo un perfil de hasta cuatro personas diferentes que había dentro del sarcófago donde estaba enterrado don Carlos en el monasterio de Poblet y ninguno coincidía entre sí y además ninguno coincidía con el de Doña Blanca por lo tanto no había una relación madre e hijo que es esperable a través de la ADN mitocondrial como no había acceso a más muestras para comparar se consideró pero no fue posible la de estudiar los restos de Doña Leonor madre de Doña Blanca que estaba enterrada en la catedral está enterrada de hecho en la catedral de Pamplona no se pudo avanzar más de modo que el resultado no permitió alcanzar ningún tipo de conclusiones positivas con estos resultados es posible que los restos de Segovia sean de Doña Blanca y que ninguno de los restos de Poblet sean de su hijo don Carlos también puede ser lo opuesto que alguno de los restos de Poblet sean de don Carlos y que los de Segovia no sean de Doña Blanca con una visión totalmente pesimista podemos decir y concluir que ni los restos de Poblet son del príncipe ni los de Segovia son de Doña Blanca al no haber coincidencia en el ADN mitocondrial idéntico entre madre e hijo no hay ningún tipo de identificación positiva nuestros resultados conseguidos en el año 1995 fueron posteriormente ratificados por otro estudio genético muy amplio de casi todos los restos de Poblet en un estudio que patrocinó la Generalitat de Cataluña la reflexión es obvia ejemplo paradigmático de lo que puede suceder en los estudios históricos cuando se generan alteraciones o cambios en las muestras que se tienen como referencia el monasterio fue atacado e incendiado en el primer dreño liberal en el periodo entre 1820 y 1823 aunque se respetaron tumbas reales pero en el año 1836 se profadaron las tumbas buscando tesoros y joyas y objetos de valor con los que el vulgo creía que se enterraba a los reyes príncipes y otros nobles los huesos estuvieron en el monasterio de Poblet esparcidos por los suelos en ese monasterio casi destruido durante mucho tiempo hasta que del año 1843 fueron llevados a la catedral de Tarragona donde literalmente se amontonaron hasta que del año 1952 más de 100 años después tras un estudio forense ya hemos visto que de no mucha calidad fueron devueltos a Poblet y vueltos a Inumar en sus tumbas tras una presunta identificación la conclusión la conclusión es que los estudios antropológicos y forenses que se hicieron en la catedral de Tarragona antes de devolver los restos a Poblet adolecieron de rigor y criterio científico que no encuentra atenuante en las limitaciones de la época porque habiendo limitaciones no eran tantas desde el punto de vista antropológico introducir en el sarcófago del príncipe de Viana restos de hasta cuatro personas diferentes no es aceptable a partir de ahí surgieron los problemas de la falta de fiabilidad de las muestras de referencia que es lo que nosotros nos encontramos en el año 1995 otro caso en estudio que también presenta características propias del binomio historia y ADN es el de Cristóbal Colón que actualmente estamos desarrollando las dos tumbas oficiales del almirante y descubridor en Sevilla y en la República Dominicana y las diferentes teorías sobre el origen del ilustrísimo personaje lo convertían en un candidato al uso del ADN pese a las limitaciones que puede haber cito en este momento y de modo expreso a don Marcial Castro Marcial Castro catedrático de historia de enseñanza media actualmente en Granada y que en aquella época cuando comenzamos el estudio allá por el año 2002 ejercía su magisterio en el instituto de enseñanza media de Estepa en Sevilla que fue el promotor el que ideó la investigación el proyecto tras una primera reunión con don Marcial en el año en el año 2002 teníamos como muestra de referencia para poder comparar los restos de Cristóbal Colón en Sevilla y Dominicana los restos de su hijo Hernando enterrado en la Catedral de Sevilla y de su hermano Diego los restos de la Catedral de Sevilla tanto los de Cristóbal Colón como los de su hijo Hernando fueron exhumados en junio del año 2003 los de su hermano Diego fueron exhumados meses antes en las instalaciones de la fábrica de la cartuja Pickman a las afueras de Sevilla donde se encontraban por avatares históricos difíciles de entender por otra parte para quien esto escribe el gobierno de la República Dominicana tras una autorización inicial para poder estudiar los restos que hay en la tumba oficial de Cristóbal Colón en República Dominicana huesos que se encuentran en el impresionante monumento que es el Faro a Colón una obra civil de 800 metros de largo y casi 40 de alto que se inauguró en el año 1992 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento está ubicado ese monumento a las afueras de Santo Domingo los datos del estudio que se hicieron en el año 2003 y 2005 se concluyó que había muy poca cantidad de huesos en Santo Domingo y que había muy poca cantidad de ADN posible de extraer el gobierno dominicano nunca nos concedió la autorización aunque una vez lo hizo de manera provisional y posteriormente la canceló de modo que no tuvimos la oportunidad de poder acceder al estudio de los huesos de Cristóbal Colón en República Dominicana sí que les puedo comentar que ni en Sevilla ni en República Dominicana se encuentra el esqueleto completo de una persona en Sevilla faltan muchos huesos y en República Dominicana también nosotros no pudimos verlos en el año 2003 pero en el año 1953 se hizo un estudio por parte de un profesor de traumatología de la Universidad de Yale en New Haven en Connecticut en Estados Unidos el doctor Lee Goff y describió someramente tampoco pese a ser traumatólogo mostró demasiado interés pero se limitó a describir básicamente los huesos que mejor se identificaban y a su vez a mencionar de modo expreso que faltaban muchos huesos el caso es que desde el punto de vista genético los huesos que hay en Dominicana no se pudieron estudiar nosotros comenzamos los estudios entre el año 2003 y 2005 pero tuvimos unos resultados de ADN muy limitados debido a la poca cantidad de huesos a los que pudimos tener acceso de los que había en Sevilla y al mal estado de conservación de los mismos por ello decidimos en aquel momento suspender la investigación en mayo de 2021 hace escasamente un año y medio y tras el desarrollo tecnológico de los últimos 15 años comenzamos una segunda fase del estudio en la que estamos inmersos el objetivo del llamado proyecto ADN Colón es aportar datos objetivos que permitan confirmar el origen del almirante sea el que sea no es un proyecto que surja porque se dude del origen genovés del personaje origen que es mayoritaria y universalmente aceptado por estudiosos historiadores académicos y que yo mismo he estudiado y mientras no se demuestre lo contrario Cristóbal Colón era de origen genovés lo que sí es cierto es que en este momento estamos trabajando de manera coordinada un total de seis laboratorios uno de Italia dos de Estados Unidos uno de México y uno de Portugal más nuestro laboratorio de la Universidad de Granada y que ya hay una serie de datos de ADN generados que esperamos poder comparar a lo largo de las próximas semanas quisiera mencionar que en cuanto a las teorías sobre el origen de Cristóbal Colón desde una perspectiva del abordaje genético hay dos grandes grupos yo me he permitido denominarlas las teorías abiertas que son las que abogan por el nacimiento de Colón en un determinado lugar pero sin poder aportar muestras de referencia de familiares para comparar por ejemplo aquí entraría la teoría universalmente aceptada del origen genovés o italiano o las teorías que hablan de un origen catalán o valenciano alegando un origen judío y por lo tanto Cristóbal Colón como por ese origen judío deseoso de esconder el mismo en aquella época turbulenta y especialmente peligrosa para los judíos en la península ibérica u otra teoría abierta es la que le da un origen en la tierra de Navarra como agote hay otras teorías mucho más atractivas desde el punto de vista genético que yo me he permitido denominar cerradas que son aquellas que son capaces de identificar porque existe la posibilidad de comparar con familiares directos entre estas teorías tenemos tres teorías de origen portugués no hay una sola teoría del origen portugués de Cristóbal Colón tenemos tres teorías de origen portugués una de origen gallego en la que recientemente hemos estado trabajando otra de origen alcarreño y otra de origen mallorquín en este caso muy interesante porque nos liga con un personaje anteriormente mencionado que es don Carlos de Brea el príncipe de Viana hijo de doña Blanca de Navarra y que de acuerdo a la llamada teoría mallorquina era el padre el padre biológico por tanto el padre de Cristóbal Colón en estos casos sí que es posible establecer comparaciones directas porque hay familiares con los que poder hacer la comparación sobre todo a través del cromosoma Y del cromosoma Y la genética forense actual es capaz de ofrecer información además de esa comparación directa sobre el origen étnico geográfico de una persona eso sí claro si las muestras tienen suficiente calidad y cantidad este caso que como mencionaba anteriormente esperamos poder concluir pronto no puede demorarse más de tres o cuatro meses es uno de los más complejos abordados desde la genética forense porque se dan prácticamente todos los problemas ya apuntados de modo general muestras escasas y muy degradadas o sea muy pocos huesos existentes de Cristóbal Colón y de sus familiares de los cuales además lógicamente nos dejaron recoger para llevar al laboratorio muy pocos de ellos tengan ustedes en cuenta que todo análisis genético de huesos para hacer ADN posteriormente pasa por un proceso que es el de pulverización literalmente los hacemos polvo para poder extraer el ADN de cada una de esas células que componen los pequeños rañidos de polvo entonces es un mecanismo de análisis totalmente destructivo que hay que limitarlo mucho y por lo tanto evidentemente no nos dejan tomar muchas muestras para este tipo de identificaciones además puede haber y hay falta de fiabilidad en algunos familiares de referencia o incluso ausencia de familiares de referencia todo esto se ha ido superando de modo lento pero progresivo y ya estamos en esa fase final como les decía anteriormente y esperamos poder aportar datos que avalen de modo muy evidente algunas de las teorías y cuando menos y en paralelo poder descartar otras teorías y a cabo finalmente quiero mencionar el caso de Francisco de Miranda en este lugar y en este marco tan excepcional y tan ligado históricamente al mismo es casi irreverente por mi parte o lo sería venir a esta Real Academia de San Romualdo ante historiadores y estudiosos de la figura de Francisco de Miranda hablar yo de Francisco de Miranda del precursor fallecido el 14 de julio de 1816 tan cerca de donde nosotros estamos en este momento en el presidio de las cuatro torres en la Carraca que no me oriento por donde está pero no muy lejos no muy lejos de aquí sí que menciono de modo expreso y para que conste que su biografía es sin duda alguna una de las más apasionantes que uno jamás imaginar pudiera por lo que hizo por la época en que lo hizo y por quienes fueron sus amigos también sus enemigos y sus apoyos así como por sus detractores ya que el nivel de los enemigos de una persona también nos habla de su talla casi todo por no decir todo lo que hizo el impulsor de la colombella quedó reflejado en su extenso archivo el archivo mirandiano accesible hoy en día de modo digital en sus 31.547 páginas y que yo personalmente allá por el año 2009 tuve la oportunidad de incluso con un guante de lana de protección poder tocar los originales que en aquel momento estaban siendo escaneados para poder ser accesible hoy en día como lo es a través de internet allí en la ciudad de Caracas los avatares de la historia en los que no procede ahora a profundizar y menos por quien les habla hicieron que el cuerpo de Miranda se perdiese tras diversas obras y cambios de sepultura fueron varios los gobiernos de Venezuela que ya desde finales del siglo XIX intentaron ubicarlo encontrarlo para llevar sus restos a Caracas el cenotacio de Miranda en el Panteón Nacional de Venezuela contiene el siguiente texto que copio literalmente Venezuela llora por el dolor de no haber podido hallar los restos del general Miranda que han quedado perdidos en la huesa común de la prisión en que expiró este gran mártir de la libertad americana la república los guardaría con todo el honor que les debido en este sitio que le ha sido destinado por decreto del presidente de ella general Joaquín Crespo fechado el 22 de enero de 1895 desde entonces o incluso desde antes la intención y la idea de identificar a Francisco de Miranda y poder darle sepultura en Caracas ha estado presente en el pueblo venezolano hace ya más de 15 años que nuestro laboratorio de identificación genética de la universidad de Granada fue contactado por el gobierno de la república bolivariana de Venezuela concretamente por su entonces presidente don Hugo Rafael Chávez Frías a través del ilustrísimo señor colonel Rubén Darío Gutiérrez que fungía en aquel momento como agregado militar de la embajada venezolana en España la petición que se nos hizo entonces era la de poder estudiar el ADN ya de modo definitivo partiendo de la base que podía identificar los huesos del generalísimo Miranda si se encontrasen y comparándolo lógicamente con ADN de sus familiares se procedió a exhumar y a llevar a la universidad de Granada los restos no identificados que estaban aquí en San Fernando en la Carraca a la universidad de Granada se viajó a Venezuela en varias ocasiones para localizar y exhumar los restos de sus familiares principalmente por vía materna que eran los que mejor identificados estaban en dos cementerios de Caracas pero aquí surgió una vez más la crudeza de la realidad que se impone en el relato de la historia con el paso del tiempo los restos de los diversos familiares habían sido mezclados de modo desordenado y sin dejar documentos escritos que lo corroborasen básicamente a lo largo de los siglos XIX y principios del XX cuando hicimos los análisis de ADN que en este caso insisto era el mitocondrial comprobamos esa mezcla y que los resultados no eran coherentes con los datos que había en los archivos donde tenía que haber por ejemplo los huesos de una madre y una hija enterradas aparecían dos tipos de ADN mitocondrial totalmente diferentes lo cual implica que no había una relación madre-hija en este caso fue necesario acudir tras múltiples negociaciones entre los gobiernos venezolano y francés a exhumar los restos del hijo de don Francisco de Miranda Leandro de Miranda Andrews enterrado en el cementerio Perlechers de París en ese momento en este momento perdón estamos en disposición de analizar los restos de Leandro y comparar el ADN que se puede extraer de los mismos con los restos que pudiesen ser de su padre el precursor el gobierno de Venezuela y esto es sin duda alguna una buena noticia para dar aquí en esta tarde en San Fernando nos ha reiterado recientemente ha insistido en el interés en que se lleve a cabo el estudio que fue interrumpido por cierto por la COVID hace ya casi dos años y medio para poder llevarlo a cabo a lo largo del año 2023 de ser posible con un resultado que obviamente no sabemos si será positivo en cuanto a la identificación pero que algo aportará al conocimiento de este personaje histórico tan importante en la independencia de esa tierra entonces española de las Américas nosotros tenemos en este momento en nuestro laboratorio de la Universidad de Granada restos de Leandro de Miranda hijo de Don Francisco de Miranda y todos los textos no identificados que había aquí en La Casbaca la ciencia aporta datos objetivos genéticos o de otro tipo y en misión de los historiadores el interpretarlos adecuadamente yo creo que la historia no va a cambiar porque se conozca se confirme o se desmienta una determinada hipótesis o teoría lo que sí puede cambiar es la reinterpretación que a la luz de los nuevos conocimientos científicos en cuanto sean sólidos y coherentes se puede hacer concluyo reiterando el honor y el privilegio que este acto mío de ingreso como académico correspondiente me produce quiero dejar constancia de mi agradecimiento a esta Real Academia de San Romualdo de modo muy especial a su excelentísimo señor presidente también a los ilustrísimos señores don Juan Torrejón Chávez y mi querido maestro jovencísimo maestro cuando llegó efectivamente 29 años aproximadamente como catedrático ya a la Universidad de Granada el profesor Antonio Campos y por su apoyo a la justicia señora doña María Elena Martínez Rodríguez y como no gracias a mi esposa Begoña aquí presente paciente sufridora de tantas horas de ausencia mía aunque no sé si me sufre más cuando estoy presente pero en fin quizás lleve la paciencia codificada en su ADN y aunque seguro que la epigenética ha jugado a mi favor por eso que las mutaciones van aumentando la tolerancia es sin duda alguna una persona a la que agradecerle así como a mi madre y a mis hijas Begoña y Laura señoras y señores muchas gracias a todos de corazón he dicho aplausos por favor las señoras y señores académicos se pueden poner en pie conforme al título segundo artículos 7 y 11 de los estatutos y al título segundo artículos 5 7 y 12 del reglamento se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente al ilustrísimo señor profesor don José Antonio Lorente Acosta ¿prometéis observar los estatutos en el reglamento y acuerdos de esta academia honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Queda proclamado académico correspondiente de la Real de San Romualdo el ilustrísimo señor profesor don José Antonio Lorente Acosta nuevamente gracias gracias y a hacer la entrega del correspondiente diploma adquisitativo Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y de todos ustedes, señoras y señores, les anuncio que el próximo acto de la Academia será una conferencia que tendrá lugar el próximo martes 13 de diciembre, que lleva por título «¿Cómo podemos vigilar los terremotos y los volcanes con el GPS?». Estará a cargo don Manuel Berrocoso Domínguez, doctor en Ciencias Matemáticas. Muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.